La forma de no afectar el mercado, de no afectar las expectativas, es que tú monetices cada día la misma cantidad, de manera que aplanes y no tengas entradas que el mercado pueda esperar y apostarle a esas entradas como picos. Lo mismo le solicitamos a Ecopetrol y en la última junta directiva nos dijeron que exactamente estaban haciendo eso. Ellos antes habían sido un poco, pues Oscar Iván Zuluaga, el anterior ministro, me ha dicho, vea, no ha sido tan fácil, etc. Con nosotros ha habido una proactividad supremamente grande de Ecopetrol, hemos trabajado de manera muy acompasada y esto fue una concesión que nos hicieron, es por favor, aplanen todas las entradas, de manera que cada día entran la misma cantidad de dinero, de manera que el mercado no pueda especular en contra del peso, a favor del peso, perdón, a raíz de eventuales picos. Lo mismo lo vamos a hacer con las demás compañías petroleras. Tenemos una batería de políticas, pues, la política de bajar los costos de energía, mirar aranceles, el déficit fiscal, pues, reducirlo, etc. Además de la intervención del banco, el banco está haciendo una intervención ya... Están efectivas, está haciendo esa intervención. Poco a juzgar por los resultados. Pues, lo que pasa es que contrafactual, ¿no? Es que, ¿dónde estaríamos si no lo estuviéramos haciendo ahora? El gobierno y el presidente, él lo ha dicho abiertamente y, pues, yo también le estamos llevando un mensaje al Banco de la República de ser más imaginativos y ser más proactivos, ser más... tener un tipo de intervención más ingeniosa. ¿Cómo qué? ¿Qué es ingenioso? No, pues, si te lo digo, deja de ser muy ingenioso porque se volvería muy público. Pero la idea es justamente que aumente la eficacia, digamos, exactamente el punto que tú tienes. Que es, tú dices, no es muy eficaz. El banco acabamos de decir, la vez pasada ya dijimos, en la junta pasada, mañana yo voy para junta, en la junta pasada dijimos, se va a intervenir al menos 20 millones de dólares al día por al menos cuatro meses. El al menos ya le suma una posibilidad de hacer muchas cosas. Antes a 20 millones... Pero por el momento están en 20 millones. Pero se puede hacer algo con una estrategia específica. Entonces yo creo que vamos a avanzar en esa dirección. Este problema lo tiene Japón, lo tiene Chile, lo tiene todo el mundo. Lo tiene Suiza, lo tiene todo el mundo. De manera que fácil no es, no lo ha resuelto. El mismo Stanley Fisher en Israel decía, vea, yo estoy interviniendo y la gente lo critica, etc. Pero yo creo que es legítimo, exacto, es legítimo que los gobiernos y los bancos centrales estén buscando estabilizar, ni siquiera estabilizar, por lo menos mantener su tipo de cambio fluctuando en un rango admisible. ¿Por qué no bajar las zanzas de interés? Pues eso sí es creativo. No, pues eso es uno de los instrumentos disponibles. ¿Qué están efectivas haciendo esa intervención? Poco a juzgar por los resultados. Pues lo que pasa es que contrafactual, ¿no? Es que, ¿dónde estaríamos si no lo estuviéramos haciendo ahora? El gobierno y el presidente, él lo ha dicho abiertamente y pues yo también le estamos llevando un mensaje al Banco de la República de ser más imaginativos y ser más proactivos, ser más, tener un tipo de intervención más ingeniosa. ¿Cómo qué? ¿Qué es ingenioso? No, pues si te lo digo, deja de ser muy ingenioso porque se volvería muy público. Pero la idea es justamente que aumente la eficacia, digamos, exactamente el punto que tú tienes. Que es, tú dices, no es muy eficaz. El banco acabamos de decir, la vez pasada ya dijimos, en la junta pasada, mañana yo voy para junta, en la junta pasada dijimos, se va a intervenir al menos 20 millones de dólares al día por al menos cuatro meses. El al menos ya le suma una posibilidad de hacer muchas cosas. Antes a 20 millones... Pero por el momento están en 20 millones. Pero se puede hacer algo con una estrategia específica. Entonces yo creo que vamos a avanzar en esa dirección. Este problema lo tiene Japón, lo tiene Chile, lo tiene todo el mundo, lo tiene Suiza, lo tiene todo el mundo. De manera que fácil no es, no lo ha resuelto. El mismo Stanley Fisher en Israel decía, vea, yo estoy interviniendo y la gente lo critica, etc. Pero yo creo que es legítimo, exacto, es legítimo que los gobiernos y los bancos centrales estén buscando estabilizar, ni siquiera estabilizar, por lo menos mantener su tipo de cambio fluctuando en un rango admisible. ¿Por qué no bajar las tasas de interés? Pues eso sí es creativo. No, pues eso es uno de los instrumentos disponibles. Pues yo soy miembro de la Junta, entonces no quiero hacer una lucuración en público que debo hacer mañana en privado. ¿No es cierto? Porque creo que mi lealtad frente a mis colegas de Junta sería a mí nada. Pero no, es uno de los instrumentos que están a disposición de las autoridades monetarias. Y, digamos, tú lo has planteado. ¿Ponerle un depósito al endeudamiento externo de corto plazo? Pues todos esos son instrumentos, todos esos son instrumentos. Usted descartó el control de capitales, pero veo que uno de los co-directorios del banco, Carlos Gustavo Cano, dice que nunca esa medida siempre está disponible. No, yo no descarto nada. No, yo no descarto nada. Solo es... Nosotros queremos ser parte de la OECD. Queremos grado de inversión. Y yo prefiero no tener ruidos substanciales con vistas a eso. ¿No es cierto? Estamos a puertas. Yo creo que en un tema de pronto principios del próximo año, si las cosas siguen bien y nos consolidamos pasando las reformas que necesitamos, pasando regalías. A noche lo votamos y nos votaron positivamente 14 contra 3, que era una reforma que nos decían no van a pasar. La gente en Nueva York decía uy, eso va a estar muy difícil. Y fíjense que el Congreso, el Congreso siempre, cada que voy al Congreso me admiro de la calidad de nuestro Congreso. Yo no iba a ser ocho años. Pero la verdad es que los congresistas colombianos hacen las cosas, entienden las cosas, tienen muy buenos argumentos en lengua. Siempre el mejor argumento prima, no con todos, por supuesto, porque hay partidos, hay bancadas, y hay oposición, y hay gobierno, y hay coalición de gobierno. Pero uno aprende mucho en la sesión del Congreso. Pero, ministro, habla usted de grado de inversión. Dice usted que es muy optimista y que cree que el año entrante, a comienzos del año entrante. Por un lado, Sergio Clavijo de NIF, dice que le parecería casi que bastante irresponsable que nos diera el grado de inversión hasta que no hagamos la tarea bien en materia fiscal. Y por el otro, hemos hablado con un par de empresarios. Esta tarde hablaba con el presidente del Grupo Bolívar, José Alejandro Cortés, y me dice, sí, sí, no lo van a dar, pero como en cuatro años. ¿Qué le hace a usted pensar? Que a comienzos del año entrante, porque está tan... No, puede ser el próximo año en cualquier momento, pero si nosotros, para responderle a Sergio Clavijo primero, que es muy buen amigo, si nosotros pasamos regla fiscal, si pasamos salud, la reforma de salud, que están todas, pues, ya entró salud, regla fiscal debe entrar lunes o martes, si pasamos regalías, por lo menos en los primeros cuatro debates que ya, pues, auguran una aprobación, si ya pasamos un presupuesto que es dentro del mismo monto restringido que nos ha dejado Oscar Iván Zuluaga, con punto cuatro más, pero pues yo tenía que hacer gobierno, no podíamos hacer un plan de gobierno. Bueno, si pasamos esas cosas, presentamos el plan fiscal para los cuatro años, que lo vamos a presentar ya muy pronto, y tenemos la credibilidad, porque es que uno no siempre, uno, digamos, muchas veces los mercados y las calificadoras dicen, vea, su plan fiscal es bueno, yo sí sé que usted va a crecer, que ellos siempre se preguntaban, pero Colombia, ¿por qué va a crecer? Cuando ya les estamos contando la historia de por qué va a crecer la locomotora, lo que va a pasar en cada uno de estos sectores, el choque que viene positivo por el lado de minería, etc. La credibilidad, la continuidad del gobierno, el tema de seguridad, después de verlo de Mono Jojo, y yo creo que, entonces, si ven eso, y nos tienen en outlook positivo, ¿no?, un nicho por debajo del grado de inversión, que es ya en outlook, en perspectiva positiva es, usted está a puertas, ya estamos quitándole el seguro a la puerta, entonces, ¿por qué no?, si validamos de aquí a diciembre, con el cúmulo de reformas que estamos presentando,